¡Atención los polos Minecraft! Bienvenidos a... Adivina el precio de la casa Con Dani, Trusky Trus, o sea, Evan y Maribel ¡Sí! Y yo, que estoy aquí ¡Yeeha! Dani, el constructor de casas, nos ha preparado cuatro casas Y vamos a tener que acercarnos al precio después de verlas, ¿no? Sí Esta es la primera casa, van de peor a mejor, ¿no? O sea, esta es la peor casa Bueno, Dani, ¿nos enseñas la casa entonces? Sí Vamos ¡Atención porque estamos ante una construcción de mucha clase! ¿Verdad, Dani? Sí Empecemos por las... Una cosa, una cosa Voy a explicar a la gente que nos ve que en este cofre es donde Dani ha establecido el precio de la casa Entonces, después de verla, vamos a tener que decir cuánto vale la casa ¿Vale? Si este dragón... Quien se quede más cerca, la gana Se la gana, se la lleva ¡Bum! Cuando ya hayamos visto la casa, Dani nos dirá en qué ha puesto la moneda Empezamos por la mesa, que aquí es donde deberíamos de comer Ajá Mejor Está muy bien, ¿para qué queda mejor? Queda bastante... A ver que la veas de aquí A ver... Oye, oye, no está mal, ¿eh? Es que mola No está mal, Dani, lo que pasa es que es un poco pequeña, ¿no? Ahora veremos el piso de arriba Por poner una pega Y las alfombras he querido poner del color de la casa Ya, en realidad es que mola Muy bien, Dani Vale ¿Podemos subir? Sí Venga, subamos pues Vamos Muy bonita la escalera al aire esta, ¿eh? Muy bonita ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ay! Esto es un balconcito, ¿no? Sí Aquí tenemos tres plantas para decorar Sí, sí, sí Muy bonita Y ahí también tubos de luz, ¿no? Sí, tubos de luz que llevan al tercer piso y al primero Claro, es que hace falta que haya iluminación Sí, porque por de noche no se vería nada Claro Y aquí está el baño con un retete de lujo ¿Esto es el retrete? Sí Solo que la tapa está cerrada Ah, vale Ahí es donde se echa el tronco a la cerradera Y esta es la bañera, quisiera que hubiera agua ¡Oh! ¡Ostras! Pues mira, le voy a poner agua A ver... ¡Eh! Evan se está dando un baño ahí A ver, déjame probarla, Evan Oye, ha puesto una mampara y todo para que no se salpique Oye, está muy bien, ¿eh? Muy bien Veo que tiene un detalle bastante chulo Un poco pequeña, ¿eh? Y para ir al tercer piso tendremos que cruzar por la terraza Esto es lo que veo un poco raro Veo un poco raro que alguien quiera ir al tercer piso Y aquí hay un tipo echando un tronco al aserradero Y... ¡Eh! ¡Me voy al piso de arriba! ¡Hasta luego! Ahí... ¡Pfff! Esto hay algo... Esto hay aquí hay algo de... Es un fallo de diseño, diría yo, ¿eh? Sí, sí Claro, es que la escalera... O sea, si quieres ir al tercer piso, sí o sí, tienes que pasar por donde está el trono Y ves aquí a la gente que está ahí Pues imagínate que te estás duchando Claro, es que... O duchándose aquí, ¿eh? No, duchándose cuando subes no se ve porque ahí hay una pared ¡Ah! Esta es la terraza grande Aquí hay una mesa también para si quieres coger algo de bebida o algo Si quieres merendar o algo, ¿no? Sí, aquí hay cactus también Me he caído al mar Anda, ves volando Yo también, chapuzón No es por nada, Dani, pero debería de haber una barandilla o algo, ¿eh? Que si vienen niños aquí se pueden caer al mar, tío No es una casa para niños, ¿eh? Ya veo, ya No, esta es muy elegante y muy peligroso al momento porque hay cactus Bueno, casa bonita donde te puedes jugar la vida Lo que decía, la mesa Sí Todo lo que he dicho, subimos al tercer piso Vale, subimos al tercer piso Vamos Por fin Por fin Qué ansia de ver el tercer piso Anda, mamá está cotilleando en el primer piso ¡Oh, oh, oh, oh! El dormitorio, qué bonito Sí, aquí hay dos casas Digo, dos camas Dos camas Pero no hay más Vale Es una casa para dos No para una pareja Y son camas pequeñas, además, ¿no? Bueno, como son las camas en Minecraft Oye, pues está muy bonita la casa Es un tanto peculiar, ¿no? Mira, le voy a arreglar algo Voy a poner tercera cama Para que sea grande ¡Oh, yeah! A ver, esa cama ¡Oh, yeah! Una cama king size Toma ya Dos por dos lo menos Toma ya Como la que tenemos nosotros, ¿no? Sí Pues oye, muy bonita Y si os fijáis Aquí también hay los tubos de luces ¡Oh, yeah! Oye, la primera casa es muy bonita ¿En qué moneda tenemos que valorar? Chicos, es la hora de decir el precio De qué le pondríais A la casa Son lingotes de oro Son lingotes de oro ¿En lingotes de oro cuánto creemos? Vale, ¿quién habla primero? ¡Qué caquetas que sois! Ya lo digo yo, no os preocupéis A ver, venga, va Esta fantástica casa Sin barandillas En la que te puedes romper la crisma Si te descuidas Yo creo que Yo voy a decir que tiene un precio De 14 lingotes de oro ¡Wow! Ahora le toca a Maribel, por ejemplo Bueno, a ver Tú has dicho 14 A mí me parece poco Poco A mí me parece poco porque la casa O sea, es... La casa mola, pero no tiene... La casa es espectacular No, pero no tiene barandillas Que te rompen los dientes Si caes ahí Es un poco peligrosa Le faltan detalles Por favor Pero es una casa espectacular Los niños se pueden ahogar No sé, es un poco... Yo pondría... 50 ¿Cuánto? 50 lingotes de oro ¡Madre mía! Sí, sí, sí Evan, di tu cifra Yo 28 A mí me gusta Vale, o sea, yo 14 Evan, 28 Y Maribel, 50 Atención porque vamos a desvelar El precio justo De la casa de Minecraft ¿37? 37 lingotes de oro Yo he fallado Yo he dicho 14, ¿no? Solo Oye, Dani Yo creo que la has puesto Un poquito cara, ¿eh? Hay que decirlo Bueno, a ver En este caso ¿Quién se ha acercado más? Maribel ha dicho 50 Sí Y yo 28 Pues... Se lo ha llevado Evan Ha ganado Evan Vale, pues pongo un huevo En esta casa ahora mismo Ha ganado Evan Por 9 lingotes de oro O sea, se ha desviado Pero bueno Pues nada, Evan Que disfrutes de tu casa Donde tienes que tener cuidado Por si te caes Y te estampas los morros En fin Y vamos a ver la siguiente, ¿no? Sí Bienvenidos a la segunda casa La veo asomar por ahí Oh Vayamos Tras la colina Madre mía Qué entorno más chulo Una colina De girasoles Se alza majestuosa Oh, yeah La casa de las amapolas Antes hemos visto la casa De los cactus Ahora vamos a ver La casa de las amapolas Es muy grande, ¿eh? Desde fuera se ve enorme Ostras, está bastante guay, ¿eh? Tiene mucho de... Aquí está el cofre del precio ¿Has visto los balcones? Muy bonitos, ¿eh? Entremos por el primer piso Atención, ¿eh? Oh, yeah Hemos visto que es un poquito mejor Que la de antes, ¿no? Sí La verdad es que sí Hola, chaval Aquí hay cama ya grande, ¿eh? Sí Nada más entrar a la casa Te encuentras con una cama king size Aquí está la cocina Podrías haberla hecho roja Me encanta Oye, la cocina muy guay, ¿eh? A ver, que veamos Con una colorecilla azul Tenemos aquí los hornos La vitrocerámica Y además una florecita azul Una flor azul de adorno Aquí hay... Oh, esto es el... El baño Es el excusado Tenemos aquí para lavarnos las manitas Y aquí pues para... Echar un tronquete al aserradero Bueno ¿Pero en qué baño estáis? Abajo En este Ah, ¿este hay dos? Sí, hay dos Hay otro Un azul y uno rojo Yo me pido el azul Por favor Ha hecho dos baños en una misma planta Dos baños abajo Por si tenemos invitados y tal, ¿no? Que oye, te digo una cosa Está muy guay lo de los invitados Pero se tendrán que sentar a comer en el trono Porque no hay mesa ni sillas aquí Por sacar alguna pega, ¿eh? Por sacar alguna pega No, bueno, sí En la barra se puede comer Ah, en la barra Claro, es que es una cocina con barra americana Claro, claro Entonces te faltan un poquito los taburetes O en el suelo En plan, no sé Reunión de colegas Vale ¿Podemos subir al piso de arriba, Dani? Sí Vamos Oye, oye Estas cosas, ¿qué son? Que son unas cadenas Y... ¿Es lo de la iluminación también? Sí Es decoración Ah, vale Oye, oye, oye Oye, oye Que tenemos un suelo de cristal Aquí unos cofres O un armario de Ikea Madre mía, chaval Ah, esta es la habitación roja Y después he visto una habitación azul Ah Eh, que esta es mi habitación Esta es la habitación de Evan Porque es la habitación azul Y además aquí en un letrero pone Habitación del Canelo Hay muchos libros, eh En esta casa Lo del letrero es broma Eh, bueno, una cosa Una cosa Que no he visto la habitación roja, eh Oh, muy bonito, eh Muy bonito Da, no sé qué Abrimos aquí Atención ¿Qué tenemos aquí? Madre mía ¡Me tiro! Qué pedazo de terraza, chaval Esto sí que me gusta Wow Aquí te puedes tumbar En la especie de hamaca O sea, esto es para coger un libro de los que tienes dentro, ¿no? Y ponerte a leer mientras hueles a los gorrinetes que están ahí abajo Muy agreste todo Está muy guay, eh Voy a comerme una chuleta de... Tenemos ahí el gorrinete, tenemos las vacas Tenemos allí al comerciante ese Muy bonito Esta casa sí que me gusta Muy bonito ¡Eh! Ah, bueno, ya está, ¿no? Se ha acabado aquí, ¿no? Ya no hay más plantas, ¿verdad? Vale, pues... Oye, muy bien, ¿eh? Es hora de pensar el precio Hora de pensar el precio Ostras, la verdad es que el diseño de la casa es muy chulo, ¿eh? Voy a ponerle el precio Vale, atención porque Dani va a poner el precio de esta fabulosa casa en medio de la montaña ¿En qué moneda le has puesto el precio? Es en lingotes de oro otra vez Antes, yo he hablado el primero Por lo tanto, Maribel, eres la primera en hablar Venga, pues yo voy a decir 45 45 lingotacos Evan, te toca 42 Vale, yo voy a decir 46 ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Y el precio es... 43 Se ha acercado otra vez Evan Vale, yo pago, chicos Oh, oh, mamá, ¿tú qué has dicho? No, yo he dicho 45 Vale, pues se ha acercado, Evan Evan, ¿he ha dicho 42? Sí Pero, 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 esto, ¿qué cachondeo es, tío? Estoy dando todo en un lingote ¿En serio? ¿Qué apagó? Ah, otra vez, Evan, se ha llevado la segunda casa Se va a arruinar porque está apagando todo, ¿eh? Todas las casas Bueno, mirad esta puesta de sol, claro Es que no he valorado este paisaje No he valorado este paisaje Esta casa, en esta colina, llena de amapolas y cerdos Y con esta puesta de sol Por favor, ahí es donde he fallado yo Creo que vamos a pasar a la tercera casa Vamos allá Antes de que se haga de noche, ¡corred! Esta es la siguiente casa La tercera casa, la casa del verano La casa del verano se llama Uy, al nombre me gusta, ¿eh? ¿Por qué? Aquí hay una palmera Yo creo que me gustaba más la de antes Tengo que decirlo Vale, pues veamos por dentro A ver cómo te gusta Pero bueno, efectivamente A lo mejor por dentro flipo en colores Y digo, no, no Esto es una pasada Pero es que el ladrillo este así oscuro Ya no me gusta mucho, ¿eh? Tengo que decirlo ¡Eh, chicos! ¡Es por aquí! Se entra por aquí, vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Oye, por dentro mejora mucho esto, ¿eh? ¡Oh, yeah! ¡Cómo! Aquí tenemos... Eso es el horno Tenemos cofres aquí, un montón Y aquí la cocina, ¿no, Dani? Sí La cocina Aquí está el horno Que Iván lo acaba de abrir Eso sí, aquí luz no te va a faltar, ¿eh? Entra un montón de luz Tenemos aquí una alfombra azul Oye, Dani, la alfombra parece una piscina, ¿eh? Pues si tienes ganas de ir a una piscina Ponte ahí En la alfombra Y te tumbas Y haces un poco ahí la croqueta Veraniega, ¿no? Sí ¿Subimos al piso de arriba? Sí Al segundo piso Ostras, los techos son súper altos, ¿eh? ¡Ojo! Madre mía, qué techos más altos ¡Uy, no, chaval! ¡Qué armadura más chula! ¡Wow! La pillo Es de diamante ¡Eh! ¿Qué? ¡Qué borrudo! Que no, que no la he pillado No la he pillado No la he pillado Has cogido el chaleco Lo siento Ah, había un chaleco también ¡Eh, chicos! Mirad En estos cofres Hay un montón de cosas de diamante Voy a pillar unas ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Mirad las roquemas! ¡Oh! Creo que esto incrementa mucho el precio ¿Esto va incluido con la casa? Sí Vale Muy bien No robes nada Estamos visitando ¡Eh! ¡Eh! ¡No roba nada! ¡No roba nada! Vamos a ver Estamos visitando una casa Como si fuera una inmobiliaria ¿No puedes llevarte las cosas de la casa, Julián? No me he robado nada ¡Sí! Una espada ¿No me he robado nada? ¡Sí! He robado una espada de diamante A ver ¡Pum! Sí Ah, sí, es verdad La he cogido sin querer Era para probarla Pues yo he probado las rocas de diamante, Dani ¿Dónde dices que se guardan las espadas de...? Pues hay dos opciones O ponérsela al maniquí Sí O ponerla en el cofre Vale ¡Al maniquí! Pero yo no he cogido ninguna espada de diamante ¡Sí! Estaba en ese cofre Que no, no ¡Sí! Pero si la tienes en la mano ¡Draidor! Creía que no se iba a notar En fin Bueno Venga, la dejo en el maniquí ¿Cómo os ponéis, eh? De verdad Bueno Muy bonita la casa Lo que no entiendo es la cosa esta El cubrecofre No lo entiendo muy bien Es decoración La cama es un poco más pequeña que las otras Le he puesto un pico al maniquí Hay que decidir Yo tengo un detalle que me parece que... Ah, sí ¿Que no te ha molado? No A ver Que le falta la casa Maribel dice que le falta... Sí, porque imagínate... ¡Le falta baño! ¡Ah, amigo mío! No hay Yo también pensaba... Yo creía que te podías hacer caquita en la alfombra ¡No! ¡Claro! Yo creo que no Creo que al arquitecto se le ha olvidado hacer el baño, eh Oye, Eva, la casa es muy bonita y todo esto Pero aquí hay un fallo bastante gordo, eh No te lo quería decir, pero tú imagínate... Falta baño Tú imagínate... No, no, imagínate... Eso aparte Imagínate que vas así atrás ¡Oh, qué bonito el techo! ¡Qué bonito! Mira ¡Ah! Te caes aquí Hay dos metros Te puedes romper aquí las piernas, eh ¡Ah! En seguridad falla un poco, eh ¡Ostras! Y mira, mira las escaleras Aquí lo mismo, eh ¡Ah! La casa anti... Niños y anti personas mayores Mal, Dani O sea, en ese aspecto no me ha gustado, eh El concepto de la vivienda está muy chulo Pero tiene algunos fallos Y sin más dilación yo creo que ya podemos decir Lo que pagaríamos por esta casa Iba a decir cosa, pero me ha parecido ofensivo Casa Por esta casa Bueno, vamos a ir con la de las valoraciones Dani, ¿en qué tenemos que... ¿En qué cosa valoramos? ¿En patatas asadas? ¿En calabazas? ¿En pepitas de oro? ¿O en qué? En esmeraldas En esmeraldas, vale Bueno, pues teniendo en cuenta que en esta casa Hay un montón de diamantes en los cofres Que es muy grande Y que no tiene baño Voy a decir un precio de... Exactamente 27 esmeraldas ¿Tú qué opinas, Evan? ¿Evan? A... 54 esmeraldas A la venga, a 54 ¿Y Maribel? Yo... 40 27, 54, 40 Vamos a ver el precio Y es de... ¡64! 64 esmeraldas Muy cara, ¿eh? O sea, el canelín de Evan ha ganado Oye, que lleva tres casas ya... ¿Sabes lo que te digo? Que la espada de diamante que he robado Me la quedo ¡Adiós, pringos! ¡Adiós! ¡Adiós! Chicos, esta es la última casa Yo siempre elijo este mapa para hacer casas grandes Porque la verdad, tengo que decir que este mundo es muy plano Oye, el señor ese de las llamas está por ahí No sé si... ¿Cuál señor de las llamas? Pues ese, el comerciante Comerciante, te cambio mi boli Vamos a ver, atención ¿Por dónde se entra esta magnífica casa extraña? Parece una casa a torre, ¿no? ¡Wow! Es muy grande ¡Qué chulo, chaval! ¡Es! ¡Sois libre! Bueno, entonces ¿entra por aquí Dani o no? Es como un hotel, pero no ¡Es una mansión! Es como un hotel, pero no Es una mansión con malas hierbas en el jardín ¡Oh, no! Hay que sacar las pegas para bajar el precio, claro Oye, ostras, chaval ¡Ostras, chaval! Entramos, entramos y nos encontramos un jardincito aquí ¡Con una mascota Creeper! ¿Qué me estás contando? Un Creeper que no hace daño Un Creeper... Aquí está la cocina Es broma Sí que hace daño, pero ya que estamos en creativo no hace ¡Oh, oh, oh! Atención que hay un Creeper suelto aquí Es inofensivo, ¿no? Sí ¿Cómo se llama la mascota? ¿Cripini? Creepini, sí Creepini, ya sabía yo que se llamaba Creepini Creepini el Creeper Vale, pues Creepini le da un toque de color verde concretamente Está muy chuli De momento está muy guay esta cosa El hall este con el jardín y todo el interior Muy bonito Sí, sí, no Muy bonito, pero veo otra vez que la gente va a tener que comer de bocadillo De bocadillo porque no hay mesa En la barra Vale, va, en la barra, venga ¿Podemos subir a ver el esplendoroso segundo piso? Sí ¿Esto es así o es que ha salido defectuosa la escalera? No, es que es así para subir Ah, es así Vale ¡Oh, yeah! Una huevita Yo creo que la escalera tiene defecto, ¿eh? Pero bueno, va Vamos allá Por esto digo que es un hotel Vale Pero no lo es Porque aquí hay escaleras y parece como si hayan varios pisos Muy bonito el baño, ¿eh? Muy espacioso Pero es muy espacioso porque falta el... Falta el trono, ¿no? El trono de... El inodoro, trono, la serrería Tiene múltiples nombres Falta O sea, tienes que venir aquí y... ¡Aaah! Echar un tronquito aquí y luego viene alguien y lo limpia Creeper Es un poco marranete Tú no deberías de estar aquí arriba, ¿eh? Tú te quedas en el primer piso Y encima el Creeper amaestrado este de Evan Viene aquí a... A ver cómo echas el tronco a la serradera Bueno Vamos a subir a la última planta, Dani Es un poco estrecha la casa, ¿no? Vale Oye, muy bien ¡Oh! Madre mía Madre mía, chaval El dormitorio es una pasada ¡Qué vistas tiene, chaval! ¡Yepi! Madre mía Da un poco de vértigo, ¿eh? ¡Qué vistas tiene! ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Oh, mira! También aquí la... Es como el Lego Estas plantas son como el Lego Las montas así Oye, me ha encantado esta casa, ¿eh? Muy bonita Tienes que echar el tronco en una esquina Pero es muy bonita Vamos a proceder a valorar esta casa Vais a tener que adivinar el precio de esta casa Vale Se trata de lingotes de nederita Vale, pues tiene que hablar primero, Iván No siento, pero... ¡Ahhh! ¡88! ¡88 de esto! 88 lingotes de nederita Maribel Maribel, di una cifra Yo voy a decir menos Eh... 32 32 Buen precio, Adán Buen precio, Maribel Pues sabéis lo que os digo Que yo si tuviera baño con inodoro Le habría dado más Pero como no tiene Le doy 30 lingotes de nederita ¡Ahhh! Yo creo que vale mucho Vamos a averiguar el precio ¡24! ¡Bah! ¡Me he ganado! ¡Me da igual! Yo, papu Chicos Soy el que más se ha acercado Porque soy el que ha hecho el precio más bajo Vale Muy bien puesto el precio, Dani Vale, papá Porque no vale más Bueno, pues otro día os invitaré a mi casa Pero es que ahora me voy a ir a dormir La chusma esta se puede ir a donde queráis En mi casa no vais a entrar ¡Me he he! Como que no Como que no ¡Es que yo he parado! ¡Que yo te he dejado esta casa! Lo siento, pero la casa ya no es tuya, Dani La casa es mía y de Kripini Y te digo una cosa Como te pongas tonto Te tiro a Kripini encima, eh Y le digo que te muerda ¡Me he! Si os ha gustado este vídeo Dejadnos un montonazo de likes Y oye, haremos alguna otra cosa más en Minecraft Pero eso será otro día Porque este vídeo ¡Sacaballa! ¡Adiós! Ya está disponible el nuevo libro De las aventuras de Dani llevan El pliosaurio fantasma Esta vez la aventura nos lleva bajo el agua Podremos resolver los misterios de las profundidades